Porque Casera auspicia la unión familiar presenta Cocinando en familia con Casera Saludos amigos, estamos aquí en la cocina casera Siempre agradecido de que usted esté ahí Para anotar enseguida la receta del día de hoy Que vamos a tener una cacerola de habichuelas casera Y los ingredientes para ella son los siguientes Vamos a utilizar de 8 a 10 tomates 2 tazas de maíz 1 taza de habichuelas negras caseras Vamos a utilizar pimientos amarillos, rojos y verdes Picaditos todos 1 cebolla lila 1 taza de cilantro 4 cucharadas de aceite de oliva 4 cucharadas de vinagre de vino rojo 3 ajos molidos 1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de sal Y pizca de pimienta Muy bien amigos, vamos a ir con esta cacerola de habichuelas negras casera Vamos a echar un poquito de aceite Y vamos a sofreír La cebollita La cebolla Vamos a echarle también Y vamos a echarle también el ajito para que vaya soltando ese sabor delicioso Y entonces vamos a dejarlos aquí Vamos a añadir los pimientos Y esta cacerola de habichuelas negras caseras Usted puede acompañarla con cualquier carne, ¿verdad? Pero que de igual forma Con todos los ingredientes que tiene la receta Muy bien que podría ser una alternativa para aquellas personas que no consumen carne Esto es exquisito Porque tiene muchas vitaminas Y muchos aminoácidos Si usted se fija, mientras más color tenga el vegetal Más alto en antioxidantes Es la receta Vamos a añadirle el vino Y le voy a echar entonces Las habichuelas negras caseras No están escurridas por completo Tienen un poquito de su caldo Porque lo que queremos Es que usted pueda sencillamente sentarse a disfrutarlo Ya sea como una ensalada Pero a la misma vez Puede ser el plato de acompañamiento de la carne Si usted está ¿Verdad? Contando calorías Vamos a añadirle los tomates Vamos a añadirle los tomates Los tomates Y si usted pueda preparar como Tal vez unos entremeses Que sean algo más fuerte Más Más trabajado Pues esto es espectacular Inclusive yo me atrevería a decirle Usted le prepara unas albóndigas Como que lo puede servir así solito Para que las personas lo disfruten Esto cuando usted lo presente Tiene unos colores hermosos Siempre tengo a la mano estas recetas Porque muy bien la pueden ayudar En cualquier caso O cualquier situación sorpresa Y esto prácticamente lo hacemos Con ingredientes que en la mayoría de las veces Los tenemos en la nevera Y en la dispensa Seguimos dando Esto es prácticamente un hervor Y aquí añadimos un poco de azúcar Y también le echamos un poco de sal y pimienta Este plato usted lo puede presentar Y llevarlo a la mesa A temperatura ambiente Como lo puede presentar Así como lo tenemos ahora Caliente O inclusive frío Si usted le sobró algo Y mañana quiere almorzar Algo light Pues mire Algo que sea liviano Para usar el español Livianito Pues usted muy bien Que se podría tal vez comer Tres cuartos de taza De esta cacerola De habichuelas negras caseras La dejamos aquí Par de minutos Y volvemos de nuevo Con estas sabrosas cacerolas De habichuelas negras caseras Amigos y usted puede ver Que deliciosa se ve Esta cacerola de habichuelas negras caseras Y bien sencilla Y versátil Para usted Y para todas en su casa Así que aproveche Esta receta Usted puede ir A caserapr.com Y ahí tiene Estas y otras recetas Entrevistas Consejitos Y ponerse al día Conmigo Contata con su amiga Y continuamos Con la clínica Doctor Wellness Program En Manatí Con el doctor Alberto Rosario En la pérdida de peso Seguimos ahí Caminando Y haciendo ejercicio Y llevando una dieta balanceada Así que Más nada amigos Te dice Tata Que casera es Sabor saludable Que une a tu familia Sabor casera Salsa de tomate Arroz y habichuelas Y tú comes casera Casera y sus productos presentaron Cocinando en familia con casera